Música Bienvenidos a las redes de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. Queridos Reyes Magos, sé que no hice caso estos meses pero prometo portarme bien. Así lo escribió en una carta a Cristian de 9 años cuyo padre Carmen Cardoso desapareció hace 24 horas en Irapuato cuando regresaba a su casa después del trabajo. Aparentemente un grupo armado se llevó a varias personas de una casa incluyendo al papá de Cristian cuando este pasaba por el lugar. A la fecha no hay información de su paradero. El colectivo Buscando con el Corazón está conformado de 27 familias de León en su mayoría pero también de otros municipios de Guanajuato. Paola Rojas, fundadora del colectivo, dijo que están haciendo esta colecta para la posada del 17 y 18 de diciembre con el fin de recaudar los regalos para todos los niños del colectivo. Dijo que los juguetes pueden ser nuevos o de segunda mano en buen estado para niñas y niños de los dos meses hasta los 12 años. Las personas interesadas pueden acudir al circuito Acuario 126 en la colonia Villas de San Juan en León todos los días a cualquier hora. Además pueden escribir a la página de Facebook del colectivo Buscando con el Corazón. El gobierno municipal de San Miguel de Allende a través de la Dirección de Medio Ambiente llevó a cabo el operativo para capturar a un cocodrilo que se ubicaba al fondo de un banco de material y trasladarlo a un ambiente controlado. Privilegiando el cuidado del animal, dicho despliegue de preparativos iniciaron la mañana del jueves con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito Municipal, Protección Civil en coordinación con un grupo de especialistas veterinarios del zoológico de Moroleón. Durante horas el reptil fue monitoreado y luego de dos intentos se logró capturarlo por medio de cañas de pescar con cebo. Asegurado y que se pusiera en riesgo su salud, el ejemplar fue examinado físicamente, valorado y fue diagnosticado satisfactoriamente. Se confirmó que es un cocodrilo morelet o cocodrilo mexicano de un metro de largo con alcance máximo de hasta 3 metros en edad adulta, 12 kilogramos de peso y con una edad estimada de 2 años. Presenta una cola cortada, aunque con muy buen estado de salud. Realizadas sus valoraciones, se determinó que el animal corresponde a las especies de bajo tamaño distribuido por Guatemala, Belice y todo el Golfo de México. Una semana tuvieron que esperar las abejas de león para conocer a sus rivales en la gran final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Se trata de los Astros de Jalisco, que venció con holgura en el séptimo juego a los mineros de Zacatecas en una complicada serie donde hubo de todo. Los Astros supieron reponerse de una desventaja de dos juegos y cuando estaban prácticamente sobre la lona tuvieron la fortaleza para llevarse de nueva cuenta la serie a casa. Las abejas de león finalizaron su serie hace poco menos de una semana y han estado trabajando, pero sin duda los Astros llegarán en muy buen ritmo y con la motivación a tope por la forma como llegan a esta final. En temporada regular ya se enfrentaron en el domo de la feria dividiendo triunfos en aquella oportunidad. Así que todo pinta para que sea una serie muy pareja que arranca este domingo en la arena Astros de Guadalajara. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto te esperamos la siguiente semana con más información.